¿Qué pasa cuando se viola una norma de derecho internacional? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué alternativas para hacer una reclamación internacional existen? Ahora te presentamos la unidad Responsabilidad Internacional. El logro de esta unidad consiste en que al finalizarla vas a ser capaz de identificar y relacionar los supuestos en los que se aplica la responsabilidad internacional, así como los contextos que se pueden derivar en medios alternativos de solución de conflictos internacionales hasta llegar a la acción judicial internacional. Asimismo abordaremos las reglas que regulan el uso de la fuerza, así como el derecho de asilo en el sistema internacional. Esta unidad es importante porque te va a permitir identificar las condiciones que se necesitan para determinar la existencia de responsabilidad internacional, así como las normas que regulan el uso de la fuerza entre los estados. Asimismo conocerás las modalidades jurídicas internacionales para la solución pacífica de controversias y el derecho de asilo. Para ello abordaremos los siguientes contenidos. Responsabilidad Internacional del Estado, Solución Pacífica de Controversias Internacionales, El Régimen del Uso de la Fuerza y el Derecho de Asilo. Muchas gracias.